¡Hostia, le levanto la cabeza que bueno soy! ¡Madre mía! ¡Hola, hola chicos! Aquí estamos otro día más, en otro nuevo vídeo para el canal, otro nuevo vídeo para vosotros. Y nada, hoy estamos aquí con el recomendado número 68, lo voy a decir ya para que no se me olvide. El anterior fue... os lo voy a decir, vamos a verlo para que lo veáis. El anterior juego que os traje como recomendado fue el Dishonored Definitive Edition, pero bueno, yo en el título le puse Dishonored, es el primer Dishonored, lo que pasa que bueno, pues este es el remasterizado. Y bueno, hoy os traigo el Deus Ex, que es la versión de la Equipos 360, pero como vosotros sabéis, pues es retrocompatible con la One, pues entonces lo estoy jugando a través de la One. Bueno, os enseño un poquito. Es un juego... a ver si se mete... ahí estamos. Es un juego que jugué, pues en el 2012-2013. Bueno, como podéis comprobar, jugué muy poquito, solamente lo primero. Eh... mirad la fecha, 25 del 7 del 2013, os había dicho 2012-2013. Y bueno, pues me gustó, no me acuerdo mucho, pero me gustó muchísimo. Y me apetecía traerlo aquí a la sección, porque como todos sabéis, la semanita que viene, este juego, esto lo estoy grabando, a ver, vamos a ver la fecha, sábado 20 de agosto de 2016. Pero, eh... el día... os lo digo ahora, eh... el día 23 de agosto, o sea, la semanita que viene, sale el Deus Ex Mancing Divided. Bueno, si lo he hecho bien en el nombre, bueno... Deus Ex Mancing Divided. Así, ¿vale? Con ese acento inglés mío. Y bueno, pues me apetecía subiros este, o sea, que es el anterior, pues para que aprovechar un poquito el tirón del nuevo que va a salir y recomendaros este, Musheif, Musheif, que a mucha gente le encantó. Es un RPG, no sé, bueno, no sé cómo describirlo. Juego de sigilo, con toques RPG, pero bueno, vamos allá de cháchara y vamos a... vamos a ir con el juego. Bueno, a ver si os gusta. Pulse Start. Cargando contenido. Bueno, la verdad es que los juegos... lo tengo que decir, porque si no, no... Los juegos que la One son retrocompatibles, o sea, de la versión de la 360, se ven súper bien. O sea, funcionan a 1080 nativos y la estabilidad de los juegos es increíble. O sea, yo, si alguien tiene la Xbox One, que lo pruebe, porque es increíble. Bueno, a ver, vamos a ver que el audio esté bajado, porque creo que está tarde para probarlo... Ah, no, mirad. No está bajado. Pues nada, vamos a bajarlo. No sé cómo se me escuchará, pero vamos a bajarlo así. Creo que así a la mitad. Así a la mitad, creo que está igual que este. Bueno, no sé si está igual que este, pero bueno. Vamos a bajar efectos de sonido también a la mitad. Así creo que es, a ver... Está un poquito mal, así... Es que es difícil acertar, eh. Bueno, esta sí. Venga, ya está. Vale, el vídeo creo que es que... Luminosidad, vamos, eh. Le voy a subir dos puntitos, subtítulos sí. Vale, bien, perfecto todo. Jugabilidad, a ver. Vale, esto no voy a tocar nada. Y bueno, pues ya está. Vale, vamos a darle nueva partida. Al yo haberlo jugado en la 360 hace tiempo, pues no tengo partida guardada en el equipo One. Vamos a empezar una partidita ahora, para que veáis el principio y todas las cosas. Le voy a dar a fácil, porque... Bueno, porque es solamente para enseñaros. Luego ya empezaré otra partida. Ahora es... Para enseñaros un poquito cómo va el tema, el rollo del juego y eso. Así que vamos a darle así. Conforme está. Fácil y fuera. Y bueno, chicos, pues espero que os guste, ¿vale? El anterior vídeo se os gustó muchísimo. El Dishonored. Hombre, la verdad es que es un juegazo. Yo tengo unas ganas que salga el 2 ya. Buah. Bueno, vamos para allá. No sé si me escuchará bien. Le bajo un poquito el audio del juego. Vale, bueno, vamos a darle. ¿Está todo preparado? Casi. ¿Qué quiere decir con casi? Ya he hablado con Montreal. Podemos contar con los satélites cuando queramos. Unas semanas más de incomodidades y el público irá a nuestro llamamiento. ¿Y las clínicas? Harán lo que digamos. Controlamos su capital. Cuando ha dicho Montreal... Creo que aún deberíamos esperar el referente. Lo primero que pensaba cuando ha dicho Montreal es un un riso. La Junta Científica se reúne el mes que viene. Pero la opinión de los delegados puede cambiar. ¿Seguro que si tenemos más tiempo? No. Al hacer público su descubrimiento, Sarif nos obliga a mover ficha. Bueno, he de decir una cosita. Bueno, vosotros podéis leer ahí. He de decir una cosita. Este juego... Este juego lo subí hace muchísimo tiempo. Lo subí muchísimo. Bueno, al primer canal que tuve con un amigo. Yo tuve un canal hace muchos años. En el 2011-2012. Fue con un amigo que lo hicimos... Luego nos salió bien y me hice el mío solo. Pero creo que salta copy. Hay un momento del vídeo que me va a saltar copy. No sé en cuándo es. Pero me va a saltar seguro. Alguna canción o algo que hay. Esta noche en Washington una multitud se sigue reuniendo delante del Capitolio. Todos exigen que el Congreso restringe las posibilidades de alterar las capacidades del cuerpo. Esto como respuesta a las declaraciones del experto en biotecnología, David Sarif. Que sostiene que ha encontrado una manera de poner a disposición de todos la evolución controlada por el hombre. Está previsto que los investigadores de Sarif Industries lleguen mañana para demostrar que es cierto. Es que guapo está el juego, chaval. A mí me gusta mucho. Es otro rollo. Hay gente que no le gusta. Ah. Con el debido respeto, espero que nos aguarden un par de destacamentos de seguridad al aterrizar. No, no vamos a ir por la terminal. Este es el protagonista este. El que está hablando con el teléfono. Sí. Seguro que se hace cargo. Buenas noches. Por cierto, le han puesto un 85 en 3D juegos al... Al 2. O sea... No, por mi parte no. O sea, a este. Pero no siga tirando de ese collar, doctora Reed, que lo va a romper. Espera un momento porque... Pero voy a decir mejor. Venga, Meg. Has defendido antes tu investigación. Al Deus Ex nuevo le han puesto un 85 en 3D juegos y en Hobby Consolas un 90. Por si os interesa saberlo. Es grande, como lo de Kepler, como la Piedra Rosetta. ¿Y qué problema hay? Quieren saber cómo lo descubrí. Megan, salimos para DC en... Adam, estás ahí, bien. ¿Necesita algo? Sí. Quiero revisar tus planes de seguridad para Washington antes de partir. ¿Estáis listos, Megan? Así, David. Repasamos los datos. Bueno, pero rápido. Ya tendríamos que estar en Washington para que puedas deslumbrar a esos sabelotodos de los federales. Odio cuando haces eso. Venga, te acompaño un rato. Bueno, el manejo es un poco cuqui. O sea, que aquí. A ver, ¿esto qué es? Usar. Paciente X. No es nada. Es parte de la investigación. Venga, tenemos que irnos. Qué cabrona, ¿eh? Me estáis usando, ¿o no? Venga, vámonos. Vamos a ir rápido, chicos. Aquí un mogollón de movidas. ¿Vienes? En un minuto. Bueno, podéis mirar cosillas por el mapa y eso, pero bueno, va. Bueno, vamos a ir al lío. Si no, tardamos mucho. Venga, a hablar. Vamos. Atención. Laboratorio solo para personal autorizado. ¿A qué te referías antes? ¿Cómo lo descubriste? A nada. Desvariaba por los nervios. ¿Hay algo que debas saber? ¿Sobre este lugar? ¿Sobre Salif? ¡Megan! Un momento. Aún tenemos fluctuaciones bioquímicas en las células artificiales de flujo. Vale. Pero los neuropéptidos aumentados de la cadena de polímeros podrían estar desajustando las calibraciones. Cierto. Lo comprobaré. Venga, vámonos. No puedo creer que me preguntaras por David. Llevas bastante tiempo aquí para saber. ¡Eric! No me estarías evitando, ¿verdad? Ni se me ocurriría, doctora Reed. Creo que sé qué ocurre con las lecturas de Declan. Demasiados péptidos. Quizás la anomalía que vimos en el tejido glial tras subir la proteína represura podría ser la causa. Si tuviéramos un citómetro mejor. Tendríamos algo más preciso que los firmas de la industria. Le diría de ir a la luz. Si les encarga uno a Page Industries quizá nos envíen otra máquina de hacer capuchinos. Le das demasiadas vueltas a todo. Lo que hacemos es algo bueno. Ayudamos a la gente con sus limitaciones físicas. Ya, pero todos nuestros clientes son del ejército. No todos son medicamentos. Mira, mira, si miráis en las cajas, ya veréis. Vamos con profesores, médicos, obreros. Cuidado, Eddy. Esas cajas valen más que nuestra... Perdón, perdón. Nia, ¿ya estás lista? ¿Para Washington? Ha. Nia. Nia. ¿Cómo vamos a hacer? Ah, doctora Reed. Aquí el general O'Neill. El doctor Sechenko me decía que han hecho progresos con el tifón. Sí, gracias a Vasily, la verdad. Como le decía, señor, el tifón usa un chasis de combate modificado como el que llevo. Bueno, si me veis que no hablo mucho, chicos, realmente esta sección es así. O sea, esta sección de recomendados para la gente nueva, pues es que veáis el juego, básicamente. No voy a estar todo el rato hablando. Que veáis la introducción del juego, las mecánicas, o sea, a ver si os gusta. Y bueno, pues que a lo mejor me dice, joder, Johnny, no hablas mucho. Claro, yo quiero que vosotros veáis. Comentar lo justo. Yo creo que reconozco que ahora hablo menos. A un profesor le encantaría tener un... Bueno, hablo menos en los vídeos. Porque prefiero que os centréis más en el gameplay. Pero los aumentos neuronales que te hacen pensar y reaccionar más rápido. Realmente pueden mejorar la vida. Las de todos. David lleva muchos años diciéndolo. Sí, habla mucho. Es un buen hombre. Admítelo, Adam. Lo admito, lo admito. Lo admito. ¿Hacemos a la milla? Sí, cómo no. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ah, digo, hostia, se ha bugueado el juego o algo. Ya, ya, qué guapo soy. ¿A qué piso vas? Al despacho de Dayan. Olvide dejarle la llave para que pasee a Kubrick. Se ha puesto enorme sabes. Y no para de tirarme las plantas. ¿Ya se ha cargado ese jarrón? Lo cambié de sitio. Y puse una valla en el patio. Como siempre decías que ibas a hacer. Sí, y nunca lo hice. Lo siento. Yo también. Como... Estos dos parecen ser que fueron pareja o algo. Adam. Yo... Adam Jensen. Hay algo que... Buenas noches. Richard. Buena. ¿Todos listos para el viaje? Ahí está Farida. Me daré prisa. Nos vemos en el helipuerto. Claro. ¿He interrumpido algo, Jensen? ¿Has arreglado el Firewall? Un Firewall entero no se arregla. Encuentras un agujero y lo tapas. Entonces lo has tapado. Sí, lo he hecho. ¿Y sabes cómo? Oh, espera. Lo olvidaba. Ex-Poli. Dudo que lo comprendas. Ex-SWAT. Y te sorprenderías. Sarif también te quiere ver. Athena. Quiere que le enseñe cómo rastrear los localizadores implantados en nuestros científicos. Por si tus planes de seguridad en Washington no están a la altura. Lo estarán. Caballeros, qué maravilloso. Vuelos a los dos. Entra. Te está esperando. Este es el nuevo rastreador GPL encriptado. Bueno, vamos a ir a continuar. Madre mía, anda más despacio, hijo mío. Joder. Si no se moja por nadie, tiene un premio Nobel. A no ser a correr, les encanta. La asociación será por mucho mejor si está él. Mañana será un gran día. La intro es un poco lenta. Sí, señor. La policía del Capitolio nos escuchará. Pero, claro, si os quito la intro no se entretene. Si os quito todo esto, empiezo con el juego, no sabéis nada de qué va. Está nerviosa. Solo tiene que enseñarle su investigación. ¿Te la ha explicado? No con todos los detalles científicos, jefe. Es increíble. Todos esos puristas acusándonos de trastocar el orden natural cuando todo lo que ha hecho Megan es averiguar cómo desencadenar el potencial que entraña nuestro propio ADN. Es más seguro y fácil que nada que haya hecho Hugh Darrow nunca. Atención, fallo del entorno. Subsección 6 del laboratorio. Jefes de laboratorio, por favor informen. Ya empezamos. Pues chicos, que no sabías que... No esta noche. Usa mi estensor para bajar aquí. ¿Sabes el código? 0451. Manténme informado. Vamos chicos, empezamos. Sí señor. Vale, ya está. Vamos. Esto es para agacharse. A ver cómo corre. Vale, corre solo. La sensibilidad la veo muy, muy alta o muy rara, no sé. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Vale. 0451, ¿no? Vale. 0451. ¿Qué pasa? Ah, vale, joder. 0451. Estaba dando... Estaba dándole a la... Estaba desarmando. Vamos, chicos. Vale, vamos, vamos. Ahora empieza la acción. ¿Prichard? ¿Dónde está Megan? ¿Ya ha informado? Su implante GP le indica que está yendo por los laboratorios de micro. Y parece que corre. Mierda. Debe de ser un fallo grave en el equipo. ¿Puedes verla? Lo intento, pero las intericámaras no responden. Hay una interferencia de no sé dónde. Descubre que está ocurriendo a Jensen. Rápido. Vale, vale. ¿Prichard? Ahora, ahora, ¿eh? ¿Prichard? Vale, se apuntaba así. Vale. Va a recargar. Vale, perfecto. Mantener. Tutorial disponible de movimiento. Va, esto da igual. Vamos. Vale. Va a correr. No sé cómo se corre. Esto para saltar. Vale, perfecto. No vamos a buscar nada. Vamos a ir directamente a la acción. ¿Qué te pasa, amigo? Vale, vamos a hacer así. Ahí estamos. Bueno, espero que os guste el juego, chicos. Este juego está barato ya. O sea, que lo sepáis. Así que... Si os interesa o algo, pues bueno. Solo tenéis que mirar en Extra Life. Además, es de la anterior generación. O para PC. Está tirada de precio ya. Lo que pasa es que igual ahora, pues, se revaloriza. Como sale el Man King Divided. Como sale el nuevo Deus Ex. Pues, igual, ya sabéis cómo es esto. De la industria. Mira, mira, mira. Explosión AK. Mira, mira, mira. Hostia, chaval. Lol. Ni sangre ni nada, ¿sabes? Eh. Vamos a continuar, chicos. Creo que teníamos que entrar por ahí, ¿no? A ver. Sí, hay que entrar por aquí. Sensibilidad es un poco rara, eh. Tutorial. Mover objetos. Vale, esto sí que hay que ponerlo. Algunos objetos del entorno pueden recogerse o moverse. Pulsa. ¿Veis? ¡Pum! Vale. Está agachas. Utilízalos para alcanzar zonas inaccesibles. O como cobertura móvil durante un tiroteo. Vale, perfecto. O también puedes arrojárselos a tus enemigos. ¿Veis? Es un juego con toques RPG, como os he dicho antes. Vamos a quitar. Eh, qué guapo, chaval. Vamos a abrir. Ahí estamos, saltamos. Uy. El manejo es un poco rarillo. Pero bueno, una vez... Yo creo que una vez te haces con él ya... He dicho raro, eh. No malo. O sea, es un... Bueno. Tiene un... Es un juego con componentes RPG. Entonces al final... Vale, estamos aquí. Al final esto va a acostumbrarse. Te pones un ratillo con el juego y al final te acostumbres al manejo. Vale. Mira, aquí es por donde ha pasado el otro tío. Nada, no me voy a poner a explorar. Me voy a poner directamente al lío. Combate. Venga, vamos a darle para que lo veáis el tutorial. Cuando empiece a llover plomo, lo más sensato es ponerse a cubierto. Vale. Así te protegerás de balas y explosivos. Para disparar, asómate desde tu cobertura por cualquiera de los lados o por arriba. Luego apunta y dispara. Vale, perfecto. Projura aprovechar la cobertura para moverte. La línea de visión también es importante. Mientras estés a cubierto, tendrás más posibilidades de pasar desapercibido. Vale. Metal Gear Solid. Vale. A ver. Ahí estamos. Eso es. Vale, perfecto. Vale, vamos a ir. Vale, perfecto. Vamos a mirar. Bueno, ya hemos practicado. A ver por dónde había que salir. Mira esto. Lol, lol, lol. Vale, ahora no me acuerdo por dónde había que salir. A ver. A ver por dónde hemos venido para aquí. Tutorial de combate. Que no quiero más tutorial de combate, pesados. Vale. Ah, joder, madre mía. Es que anda que te ponen cualquier cosa, ¿sabes? Vale. Ya, otro aquí. Sí. ¿Dónde están los enemigos? Hola, chicos. Estoy aquí. Mira, ahí vienen los malos. Ahí los veis, ¿lo veis, no? ¿No me veis? Mira, mira, mira. A ver eso. A ver, ya no tengo confirmación. Te repito. ¿Dónde estás? ¿Qué? Hostia, le levanto la cabeza. Qué bueno soy. Madre mía. Creo que vienen más. No estoy seguro. Vale. No puedes apuntar. Si apuntas así, normal. A ver. No apunta, ¿veis? No hace nada. Se cubre directamente en una cobertura. Si quieres apuntar, tienes que darle con el steel derecho para adentro. Mirad, ¿veis? Es un poquito así... Ortopédico el manejo. Vamos a llamarlo ortopédico. Vamos a continuar. Ahora, rápido, ¿veis? Yo creo que el manejo tendría que subirle un poquito la sensibilidad. A ver. Un momento. Controles. No, eso no es. Ese mando no es, ¿eh? No os sustéis. Sensibilidad del eje. Dos puntos. He subido dos puntos. Y eso que está puesta la ayuda y todo, ¿eh? Pero la ayuda aquí no hace nada. A ver. Vale, ahora va mejor. Vale, bien. Lo que no sé si corre. Ah, sí corre. Sí, sí, vale, 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 vale. Sí corre el muñeco. Sí corre, mira. ¿Veis? Vale, bien. No sé dónde están las balas ni nada, aquí. ¡Vuelve aquí! Mira. Lo puedo mover. Qué guapo, chaval. Vale, vamos, vamos, chicos. Bueno, vamos a acabar lo que es esta misión para que le veáis un poquito el juego. Y ya está. Tampoco hace falta... Si es para que se enteréis un poquito. Vamos, vamos. A ver, no por dónde voy a que ir. Por aquí vamos. Por aquí vamos. Cabrón, me quería encerrar, ¿sabes? Hostias. Hostias. Aquí sigue sangre. Se cabrona, chaval. Eso creo que luego lo podremos hacer nosotros. Bueno, bueno, venga, vamos, chicos. Ahí estamos. Andan enemigos, ¿sabes? Ahí. Me voy a acercar. Me voy a acercar para matarlos. Ahí estamos. Mejor así, ¿no? Joder, vaya cegadora, colega. Vaya cegadora. Eso que me ha apartado. La leche, chaval. ¿Dónde está? Queda otro, ¿no? Eran cuatro. ¿Dónde está el otro? Ah, no hay otro. Pues nada, vámonos. Vale. Realmente, no sé si hay munición, porque como no aparece... en el radar... Bueno. Vamos a continuar. Buah, eso está guapo, esta parte. Esta parte está guapa. Este juego, el Equipos 360... se veía mejor. La cinemática del juego. Mira, mira, mira cómo lo ha dejado, chaval. La cinemática del juego. ¡Eh! ¡Oh! Bueno ahora viene el guapo eh Ahora empieza el juego eh Esta parte esta guapa Mira mira chaval Ahora empieza el juego chicos Esta la parte que empieza Tenia que haber empezado por aqui el juego a lo mejor el gameplay pero bueno Si empiezo el juego desde aqui no sabreis porque esta pasando esto Y bueno pues asi tambien os enterareis un poco Asi tambien os enterareis un poquito en el manking En el manking divider Todo Es un fogazo tico El deusers Es el tipico juego Es el tipico juego chicos Que le ha gustado a muchisima gente Pero se ha llevado palos Por no se como explicarlo Mira 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 que no tenia brazo Ya casi estamos Esta muy guapo chaval Su cuerpo lo resistira Mira 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 Yo creo que ya lo tenemos. Me recuerda a Iron Man, chaval. A ver... Pongan el informe. Está bien. Dame el maquete de telecomunicaciones. Deus Ex. Human Revolution. Si que ha molado, eh. Os habéis quedado. Que guapo, chaval. Pues nada, espero que os esté gustando, chicos. También es que el empezar... Cuando subo algún recomendado, el empezar de los juegos, como es tan así... A ver, lo que no voy a hacer es hacer un gameplay. Si es un sandbox, pues bueno, hago un gameplay recomendando empezar el juego, que no pasa nada. Pero en estos así... Venga, guapo, eh. Lens Made in Japan. Mira, ahí lo tenemos. Ah, que guapo, eh. Olé, la gafica ahí buena ahí. Ja, chaval. Bueno, lo vamos a dejar en breve ya, eh. Mira. Adam, soy David. ¿Estás dentro? Ya estoy en el vestíbulo. Siento interrumpir tu comparecencia tan pronto, pero tenemos un problema. Han asaltado la fábrica del cruce de Milwaukee. Te veo en el helipuerto. Vale, vamos al helipuerto, chicos. Primero tengo que ver a Pritchard. Algo le pasa a mi mejor a Retinal. Frank está en el primer piso, en el laboratorio de tecnología. Date prisa, hay vidas en juego. Vale, creo que era por aquí. Vale, sí. Ha dicho primer piso... Aquí, aquí está, vale. Nada, vamos a hacer esto, chicos. Y luego subimos al helipuerto y acabaremos el gameplay. Vale. Pues que... Puerta, usar duro. No, creo que no, no. A ver. Ah, ¿cómo pone usar duro? Vale, vale. Hablar. Ya era hora. ¿Qué? ¿Te has quedado atascado en un conducto de ventilación al venir? Yo también me alegro de verte, Francis. Algo no funciona en el visor de mi retina. ¿Puede arreglarse? Si es lo que creo que es, probablemente. Pero claro, te va a ver. Parece que tus procesadores de imagen izquierdo y derecho no estaban sincronizados. Pero tranquilo, tu implante Sentinel Health se activará pronto y reparará todo el daño que se pueda haber causado. Tu visor de retina ya debería de funcionar. Su software de reconocimiento no detectará enemigos aún. Pero ya tienes que ver el radar y las retículas de selección de objetivos. Y los datos biométricos, si te ocurre algo. Vale. ¿Hemos terminado? Porque Sarif me está esperando en el helipuerto. Lo sé. Los radicales han asaltado nuestra fábrica y han tomado rehenes. Puede que esta vez consiga salvar a la gente. Pasar, hacer frente. A ver. Si tienes un problema conmigo, dímelo. Tienes suerte de ignorar ese comentario. Hemos terminado. Vale. Aquí puedes elegir. También. Si quieres contestarle mal, bien. No me pasa el juego. No sé qué... No sé qué pasa si contesta bien o mal. No lo puedo decir mucho. Yo os estoy recomendando el juego porque lo que jugué me gustó. Pero no sé hasta qué punto, si contesta bien o mal, eso repercute, ¿sabes? En el juego o lo que sea. Así que, bueno. Vamos a darle aquí, a hacer frente. Si tienes un problema conmigo, Pritchard, ¿por qué no lo dices si lo arreglamos ya? Caray, no, Jensen. No tengo ningún problema contigo. Si acaso, la culpa es mía. ¿El gran Pritchard echándose la culpa? Eso es una gran novedad. Yo le dije a Sarif que necesitábamos un equipo de seguridad para protegernos. Pero no se leyó mi informe con atención. Un segundo. ¿Dices que tú tuviste la idea de contratarme? No a ti, Jensen. Yo quería a Dynacor, Sarpedge o Belltower. Los mejores contratistas de seguridad estaban en mi lista. Pero Sarif quería a alguien interno. Igual que la Doctora Reed. Tiene suerte de que ignore ese comentario. Hemos terminado. Vale. Vale. Bueno, chicos, ya nos ha arreglado lo que se... Ya nos ha arreglado. Ahora ya no... Vamos a subir al helipuerto. Ahora ya no tiembla. El radar ni nada de eso. Y nada, pues nada. Acabaremos con el gameplay. Es un gameplay un poco... Un gameplay cortito. No, Adam. ¿Te falta mucho para llegar al helipuerto? Que no, que ya llego pesado. Ya estoy. Porque los SWAT van a convertir esto en una pesadilla. Te veo en el helicóptero. Te informaré de camino. Vale, ya estamos aquí en el helipuerto. Y nada, chicos. Pues nada, aquí vamos a acabar con el gameplay. Porque ahora nos manda... Ahora nos manda lo que es una misión. Mira a ver esto. Nunca me he metido por aquí, por eso os digo, chicos. Esto tiene que separar algo, a lo mejor. Luego más adelante, ¿no? Así que bueno, chicos. Vamos a terminar aquí con el gameplay. Os he enseñado un poquito lo que es el empezar del juego. Para que os hagáis una idea de lo que... De lo que es... Deus Ex. Para que os hagáis una idea. Los que vais a empezar el nuevo. Que es lo que le pasó a Jensen. Y bueno, pues... Luego ya... El juego está muy barato. O sea, si lo queréis jugar... En la One, que es retrocompatible. O en la PS3. Yo lo recomiendo mucho. Así que bueno, vamos a darle aquí. A hablar. Bienvenido de nuevo, Jensen. Pensaba que aún tardaríamos un tiempo en verte por aquí. Ya sabes cómo va esto, Malik. El deber nos llama. No, no lo sé. Estaba enfundada en mi traje a mitad de camino del centro Renaissance cuando recibí la llamada. ¿Pero tú? Seis meses es muy poco tiempo para volver de entre los muertos. ¿Seguro que estás listo para esto? Dar confianza. A ver. Ahora lo averiguaremos. Recibido. Jeje. El jefe ya está a bordo discutiendo con el equipo de respuesta táctica de la policía. Tienen la planta rodeada, pero el señor Sarif quiere que entres primero. ¿Ya has terminado aquí? Porque cuanto antes despeguemos será mucho mejor para todos. Eh... listo. Sí, estoy listo. Estoy listo. Genial. Pues salgamos volando. Esto pasa mucho con los remasterizados, que se ve mejor el juego que la cinemática. Pero es que, tened en cuenta que el Deus Ex este ahora va 1080 en los retrocompatibles y en la 360 iba 720. O sea que al final los juegos retrocompatibles van mejor en la One. Yo no sé, pero Microsoft la verdad es que ha hecho un gran trabajo, eh. Metiéndole la retro a la Xbox One. Porque al final el juego que juegas es la 360, tienen online y todo. Y funcionan mejor, se ven mejor, tienen una mejor tasa de imagen. Así que bueno. Farida va a aterrizar en un tejado. No quiero que la gente te vea entrar. Bien. Siempre que le saque, en cuanto yo baje. ¿Y qué tenemos aquí? ¿Quién es eso? Puristas pro-humanos, o eso dicen. Los mismos puristas que han estado incendiando clínicas de Lim por todo el país. ¿Y se lo cree? No creo que sea una coincidencia que nos ataquen hoy. Solo unas horas después de sacar el tifón de la cadera de montaje. ¿El tifón? Megan lo estaba probando el día que ese bastardo... ¿Quién dirige a esos tipos? Adam... Sé que Megan y tú estabais... ¿Quién controla a esos tipos? Responde al nombre de Sanders. Mira, es él. Había entendido Flanders. No es un aumentado. No puede tratarse de uno de los mercenarios que nos atacó. Pero sí que sabía muy bien cómo colarse en la planta. Está bien. ¿Y cómo quiere que enfoque esto? La primera prioridad es el tifón. No dejaré que los SWAT entren hasta que lo tengas. En cuanto al tipo de enfrentamiento... Lo dejo en tus manos. ¿Va a ser a muerte o no? Bueno, esto es otra cosita que me estaba reservando. Porque si os cuento todo de primera, pues el juego pierde... Bueno, pues el vídeo pierde un poquito su gracia. Tú cada misión la puedes hacer como quieras. En plan sigilo... O en plan letal. O sea, como veis, no letal. ¿Veis? O letal. Eh... Según han dicho, el nuevo Deus Ex Making Divided... Puedes pasarte todo el juego sin matar a nadie, chaval. Vale, es flipa. Es una... Es una pasada. Este no lo sé. Creo que también. Pero... Pero bueno. Vamos a hacerlo. Le voy a dar... No lo vamos a empezar la siguiente misión. Pero vamos a darle a letal. Venga, vale. No quiero correr riesgos. No cuando parecen tan dispuestos a tomar rehenes. A muerte, pues. Pero recuerda. Quieren rehenes y odiaría... Que alguno de los nuestros quedase atrapado en el fuego cruzado. ¿Recuerdas cómo está distribuido eso? Muchos pasillos estrechos y cerrados. Pero con laboratorios bastante espaciosos. Techos altos. ¿Qué quieres? ¿Algo que puedas usar a distancia? ¿O desde cerca? Armas a corta distancia. Cuanto más cerca, mejor creo. Revolver. Fusil de combate. Quiero que... Algo que tenga alcance. Ahí vamos a ver. Deme algo que tenga alcance. Si me acerco demasiado, acabaré con ellos personalmente. Tú intenta no destruir nada que sea, Caro. El tifón debe de estar en el laboratorio de fabricación. Pero Pritchard te dirá más cuando entres. Lo tengo con las comunicaciones. Estupendo. ¿Algo más? Ten mucho cuidado con los rehenes. Libéralo si puedes. Pero el tifón es la máxima prioridad. Vale, perfecto. Lo hemos desarrollado para las autoridades. Y si no se lo entregamos intacto. Y manteniendo su posición de secreto... Bueno... Estoy seguro de que harás bien el trabajo. Vale, vale. Yo también. Vale. Gracias por reservar una copia de este juego. Bueno, esto... Esto no sé por qué me ha salido. Que nunca me ha salido. Como muestra de gratitud vamos a... Siguiente artículo de inventario. Proceso de detonación. Vale, perfecto. Paquete de mejora táctica. Gracias por reservar. Joder. Vale, pues no. Vale. Eso nunca me salió, no sé. Yo la primera vez que puse el juego, que jugué... Puse hacerlo en sigilo en la misión, eh. Yo ahora lo he puesto así, pero no vamos a jugarla, eh. El vídeo se va a acabar aquí ya, chicos. Porque si no se haría muy largo y tampoco... Ya creo que va a durar este 30 minutos por lo menos. Vale, pues ya estamos aquí. Mira, vamos a tirar una caja. Ya voy, ya voy... ¡Jajaja! ¿Habéis visto? ¡Hostia! ¡No, no! ¡Que soy su... ¡Soy vuestro amigo, chicos! ¡Soy vuestro amigo! ¿No puedo disparar? Ah, sí. ¿Los puedo matar? ¡Morir! ¡Morir, cabrones! ¡Muere! ¿Que me quiere disparar? ¡Si solo he tirado una caja! ¡Es que no paran de salir! ¡No paran de salir! ¡No paran de salir! ¡Macho, que soy una broma! ¡Joder, que pesados, colega! ¡Que soy una bromilla! ¡Macho! ¿Que me matan? Me van a matar, tío. ¿Están cabrones? No paran de salir, ¿no? Me van a matar estos cabrones. Me han matado. Vale, me han matado en el vídeo, ¿sabes? Bueno, vamos a poner a cargar la última partida. ¡Hijos de puta! ¡Que cabrones, eh! ¡Que trolls! ¡Todo por tirar en una caja! ¡Mira como se ponen, macho! Les tiras una caja de cartón así flojilla y se enfadan, macho. ¡Joder! Bueno, da igual. Mira, es muerto. Me han matado mis propios compañeros. Es cabrones de mierda. Pero si aquí no hay nadie. Han nacido desde aquí. Bueno. Agente de policía. Mira, no os voy a matar otra vez porque paso. ¡Bueno, chicos! Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis. Eh... No disparéis a los policías estos. Porque os van a matar rápido. Como podéis comprobar. Así que nada. Eh... Lo vamos a dejar aquí, chicos. Aquí tenéis el recomendado número 68. Espero que os haya gustado. Y... Nada, no sé qué más deciros. Eh... Me dejadme lo ponéis en los comentarios. Eh... Si lo vais a jugar. Si os vais a comprar el nuevo. Y nada. Pues no me voy a enrollar muchísimo más. Aquí se va a despedir... Aquí se va a despedir un servidor Johnny Boss. Con otro recomendado. El siguiente ya sería el número 69. Que no sé cuál será. Lo tengo que mirar. Y... Joder. Número 69. Me encanta ese número. No sé por qué. Así que nada, chicos. Un saludito a un servidor Johnny Boss. Y ya sabéis. Nos vemos en los próximos videos, chicos. Espero que os haya gustado. Un saludito a Jensen. ¡Hasta luego! Adiós. ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Oh, yeah!